... Continuamos en Unidiversidad Noticias al principio del programa cuando abordábamos lo que era el paro nacional docente, su impacto en la provincia de Mendoza por la movilización y el paro de 48 horas por parte del SUTE y también de SADOP. Decíamos que mañana se iba a movilizar también a nivel nacional la CGT y que iba a tener también su impacto en la provincia de Mendoza porque también fue convocada esta protesta de movilización por parte de la CGT local, a la cual se va a unir la CTA y los gremios docentes. Estoy en comunicación telefónica con Luis Márquez, el titular de la CGT en la provincia de Mendoza. Luis, buenas noches, Ignacio Esteller en el canal de la Universidad. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ignacio? Muy bien y muchas gracias por atendernos. Preguntarte cómo va a ser mañana la modalidad de esta protesta y cuáles son los reclamos que se van a manifestar mañana. Bueno, los reclamos, la verdad que son interminables. La modalidad va a ser mañana a las 18 que nos convocamos a la calle de San Martín y Ciudad, de ahí marchamos por la legislatura, después terminamos en la clase de gobierno, en el plan de clase de gobierno, donde ahí armamos un escenario donde vamos a ver cuatro oradores y hablar. Esto, como vos decís, las dos centrales obreras de Mendoza, lo hemos juntado todos. Vamos a marchar y a marcar esta política que lleva a cabo el gobierno que lamentablemente nos está provocando a todos los trabajadores con despidos, extensiones, tope de salarial. Bueno, hay un montón de situaciones que no vemos que este gobierno cambie su rumbo. Bueno, ni a corto ni a largo plazo porque me remito a la reunión que tuvimos con el señor gobernador, la CGTN, le dejamos un petitorio hace más de 30 días pasados, en la cual me ha convocado por lo menos para dialogar y empezar a tener un diálogo con el planteo que le ha hecho esta central obrera. Muy bien. Luis, la última vez que charlamos me manifestabas que habías tenido una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo y se habían propuesto un plan de acción conjunta, digamos, de temas a tratar. ¿Esto evolucionó? ¿Se han vuelto a juntar? ¿Ha habido algún tipo de respuesta? Sobre todo con el tema de los despidos y los empleos. Nada, por eso digo que no han tenido la capacidad por lo menos de llamarlo, de analizarlo, poner la propuesta, explicar bien, está mal. Bueno, tener este diálogo que el movimiento de Río lo quiere tener. Bueno, y se lo habíamos manifestado de que estaban todas las actividades de Mendoza, en las cuales lo veíamos con mucho peligro de suspensión, de cierre y todo. Y lamentablemente, bueno, hasta el día de hoy no han llevado, no han convocado por lo menos para discutir. Entonces, bueno, ya esto, siguen subiendo los impuestos, se ponen un poco a la paritaria, bueno, y esto, voy a decir, mañana, que justamente es por los gremios industriales. Todos los gremios industriales estamos defendiendo el indice, y a su vez, con todas las centrales obreras, nos juntamos con maestros y partidos políticos también, es decirlo, redes sociales, todos los que tenemos, los trabajos formales, informales, bueno, ver que este gobierno cambie este rumbo porque lamentablemente a los trabajadores ya de un año y medio que llegan gobernando, no tenemos soluciones. Muy bien. Luis, le agradecemos muchísimo esta charla con Señalú, queríamos abordar cómo iba a ser el impacto y la modalidad de la protesta y movilización mañana en la provincia de Mendoza. Le agradecemos la charla, buenas noches. No, gracias a ustedes por llegar a la sociedad mendocina, y bueno, aprovecho también para convocarlo a todos los ciudadanos argentinos y mendocinos porque estamos en una situación bastante crítica y esto hoy lo demostraron los maestros. Queremos mandar a los niños al colegio, pero bueno, no poner un techo salarial, lamentablemente ya con los aumentos que han habido, ha adecuado todo el aumento que tuvimos en el 2016. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Estábamos hablando con Luis Márquez, el titular de la CGT aquí en la provincia de Mendoza. Mañana, 18 horas, San Martín y Rivadavia se van a juntar también allí con los gremios docentes. Cambiamos de tema.